Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como desinstalar de Windows 10 el antivirus ESET Note32 de la mejor forma. Para mantener el equipo en buenas condiciones y garantizar la seguridad de tus archivos, es necesario proteger la computadora con un antivirus, pero estos se requieren de actualización o cambio cada cierto tiempo, por lo que es completamente normal que en algún momento quieras desinstalar algunos antivirus. Y de hecho en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de esto, ya sea si quieres desinstalar avas, mcafee, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos aprender a deshabilitar el famoso antivirus ESET Note32, para que así puedas aprender las diferentes formas de poder desinstalarlo de la mejor manera. Por lo que si quieres aprender esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como te mencioné anteriormente, este antivirus es bastante completo, y de hecho es el favorito de muchísimas personas. Pero lo cierto es que en algunos momentos, puede que te decidas por desinstalar dicho antivirus, y déjame decirte que no es para nada complicado. Aunque eso sí, te voy a enseñar diferentes métodos. Por lo que en caso de que no te funcione uno, simplemente inténtalo con otro método y listo. Para esto lo primero que debemos hacer es dirigirnos a nuestra computadora. Y una vez acá, lo único que debes hacer es venir a la parte inferior izquierda en el menú de inicio. Luego debes escribir panel de control y acá adentro debes darle en desinstalar un programa. Luego simplemente buscas ESET Security, le vas a dar un clic y donde dice cambiar. Luego simplemente te va a aparecer una pestaña como esta y le vas a dar donde dice siguiente. Luego en quitar y luego en quitar. Esto comenzará automáticamente con el proceso de desinstalación. Simplemente esperas a que termine. Y por último le vas a dar donde dice finalizar. Ahora reinicias tu computadora y listo. Como puedes ver, es bastante sencillo desinstalar este programa. Pero en caso de que tengas algún problema, lo puedes desinstalar en modo seguro. Simplemente te diriges a tu ordenador. Y acá adentro debes presionar las teclas Windows más R. Te va a salir el menú de ejecutar. Simplemente debes escribir MS Config. Y automáticamente te va a salir una pestaña como esta. Simplemente le das donde dice arranque. Y acá vas a habilitar la función que dice arranque a prueba de errores. Luego simplemente le das a aceptar y vas a reiniciar tu computadora. Una vez dentro de tu computadora vas a hacer el procedimiento que te mencioné anteriormente. Desinstalarlo mediante el panel de control y listo. Ya que al momento de iniciar tu computadora en modo seguro, no se va a ejecutar ningún programa. Por lo que vas a poder desinstalarlo sin ningún inconveniente. Como pudiste ver, es bastante sencillo desinstalar este programa. Aunque debes hacerlo de la manera correcta. ¿Y tú? ¿Pudiste desinstalar este antivirus? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.